En un departamento de Villa Crespo, cinco amigos recibirán un mensaje inesperado. ¿Cómo mandas un mensaje? No, yo no te mandé nada, y acá me llevo lo tuyo. Eso que buscan, pueden encontrarlo. ¿Lograrán hallar el camino hacia una noche inolvidable? ¿Lograrán hallar el camino hacia una noche inolvidable? ¿Lograrán hallar el camino hacia cuatro horas?